Mi nombre es chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy os traigo un reto bastante peligroso pero muy divertido la verdad Con Doc tendremos que tirar al suelo a un enemigo, reanimarlo con nuestra pistola hipodérmica Y acabar con su sufrimiento una vez que se levante Eso si, habrá muchos fallos, muchas cosas inesperadas como por ejemplo que haya una finca en el equipo enemigo Aunque, a ver, esto es un poco despistada mía No haya recargado el arma y esté con el, con el pum Pero bueno mi gente, si queréis más vídeos y más retos como este Por supuesto déjenme un buen like para más y por supuesto compartan el vídeo Sin más, os dejo con el Doctor de la Muerte Adiós Hostia, ese odio está de arriba, está rapero No Careful, behind Aquí está, tío, que viene para atrás, coño, gente Behind, behind, yo, ¿qué? Espera, tío, 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 tío ¡Oh! ¡No! ¡Les fallamos copetas para hacer el flip para atrás! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabéis por qué? No sé por qué moví la mira, tío Es que iba a hacer el flip para pegarlo desde atrás Y es como, le pego y me doy la vuelta Y digo, no, hombre, no ¡Ay, Dios mío! Toma la azambomba ¿Sabéis por qué no lo maté? Porque mi idea era pegarle un escopetazo Darme la vuelta y pegarle un flip al que estaba en ático ¿Qué ocurrió? Que cuando iba a pegarle el escopetazo Se hubiera dado cuenta, justamente suena el El punk, como yo le digo Bueno, como se llama la verdad Y eso es porque la escopeta no estaba cargada del todo Lo que ocurrió es que no me dejó disparar Yo ya me giré Y cuando quise volver Efectivamente, por el puro pánico Le fallé y me mató ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos a ir a Freezer Freezer, Freezer, Freezer Espera, espera, vamos a hacer una cosita Mierda, que esa no era, loco Fuck Se llama que había sacado Literalmente el 2 promedio ¿Dónde? Vale, vamos a ir desde... Para acá Lo he dicho, van a ser varios Uy, encima es un blindaje pesado ¿Me queda? ¿Me queda alguno? Hostia, demasiado Me estará esperando el tío aquí Lo he tirado, eh ¡Ay, ay! ¡Dime la madre! ¡Ay, no! ¿Por qué se ha levantado? ¡Una finca! ¡No! Tío, ¿en serio? Me cago en su padre ¡Qué suerte tengo! ¿Dónde? Uno en Freezer Uno Freezer ¿Está dentro ya? Sí ¿Cuándo coño ha pasado, tío? ¿Dónde está ahora mirando a Freezer? Cuando lo tiré el C4 a la montaña Realmente llevo dos horas mirando a Freezer Así que... Renta de vida o así Ha entrado ya Vale Si me mete el cabrón Freezer uno, ¿verdad? Tengo Vamos a verlo bien Vamos low Voy a escucharlo Recuerda Recuerda, detenerte el cabrón Tiene No me curo porque así salgo donde está Tiene No me curo Habla Cérén ¿Qué haces? ¿Dónde ibas? Se camuflaba un montón En verdad sí, ¿eh? Porque lo has visto en el último momento, ¿eh? Cuando la vi, panique, dije No, me lo... Vuela No, no Es que lo he visto tan absurdo El que se quitara el escudo Y he dicho, digo A ver, lo bueno es que hubiera ganado yo, ¿eh? Cállate, cerra bien, por favor No, hombre, no Ahí lo puedo revivir, ¿eh? No le he dado No, porque hay otra finca, por favor Finca, vete a tomar por culo Por favor, finca, vete a tomar por culo Hay una finca otra vez, ¿eh? Y se murió Bueno, puede que no haya fallado Pero esta vez Si no... Coño de... Esta vez creo que no he fallado, ¿eh? Pero claro, como no me das puntos Hay que creer que he fallado ¿Está marcando mal el perro, tú? Mmm Jump, jump, jump Some corner Go, go, rook Eh, rook, rook y go, go Ya Bien, amigo Bien, 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 bien ¡Vámonos! Ay, no me jodas No estaba grabando Me quedé cagando Mi padre, bicicleta, tío Uy, esta camarita Ay, ay, me mato ya Bueno, mira, no va a hacer falta ni que nos dejemos Por aquí nada, vamos allá Hay un glitch, ¿qué tenés, va? Tienes glitch Muerto, vale Bueno Uno fuera, metal ¿Metal es muerto? Bueno Tienes que partallar, dos contra dos Sí, cuando quede uno nos matamos Ah, bueno, que dispara Y otro es Astro Vamos a hacer una cosita Aguanta, rey Sube, sube y recto En el ping Punto los dos Te digo Uno Astro En la rotación De B Tiene el pinche El otro plantando Está en Astro detrás de la mesa Picando baño Astro, te piqué Aguanta, tienes tiempo Tienes que plantar De rotación, dentro del punto No lo veo Está dentro del punto Ok Oh ¿Dónde es eso? Allá Dobles Dobles y una torre Me he cerrado por la ventana ¿Dónde está este? Vale, de ventana murió, ¿verdad? O sea, perdón El de ventana sí Entra uno Se ha muerto Se ha muerto Tenemos Seax Vale Vale ¿Qué secundaria tiene dos? Tiene una meniscopeta No, ven dobles Dos, una sola pico Otro Bueno Es una pato Ah, se ha bugado el sonido, ¿no? Hay como una Algo para eso Uy, se ha bugado bastante Sí Tenemos edX en punto Vale Escalera blancas Sí, escalera blancas Ah, eso es el esto del guamay Tiene que ser guamay Que está bugado Sí, está re bugado Vale, ¿aún aumenta la doble? Sí La izquierda en principio Vale, muerto Muerto Última diría Tiene que estar blanca, ¿no? Sí Estaba por ahí Voy a ir para allá No, no está nada Justo, vaca ¡Qué sustito! Buena ¡No es mi guardia! ¡Arriba! ¿Dónde hay? Se murió, güey Uy, era Llegado con el casco A mi base Esta leyenda ahí Marda Qué buena Madre mía Vaya ¿Funcionó la trampita o no? Un poquito aquí De manteca A verte el suelo ahí, Alex ¿Puedes aberte el suelo? Sí, ahora voy Tengo dos en ventana Sí, no Son con los que están conmigo Tengo Sale ahí Sale ahí Sale ahí Sale, dale Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Pero he dicho Mejor no ¿Dónde va con el tercer patro? Sale, corre Ahí uno más Venga Derecha, ¿vale? Buena Vamos Diana te ha escondido Ah, tengo el sedax Bueno, vale Vamos Vamos a abandonándose Está afuera, me imagino ¿Verdad, Arre? Sí Tenemos que superar, Arre Vamos a por la kill Hay que buscar La escucho por acá, ¿no? Sí, por acá Por dragón Está acá Acá, puerta Ah, pues está allí Voy para allá A por ellos Sí, pero es el programa A ver, ¿quién la mata? Melo Pero por acá antes Ahí Melo Ahí adentro No aparece aquí Ni de paso No Y este tico estaba También fuera Ah, igual estaba en barril Pero se ha salido para allá ¿No? Uno acá Vamos, chaval Venga, arriba Son dos Métame a mí Un chutazo de esos Tú Que estoy conmigo Y me mueve Casi Venga Venga, adelante Te lo imaginas, ¿vale? ¡Joder! ¡Joder! Te lo imaginas, chaval Logramos nosotros Los que toleaban Hostia Hostia Me luce Que mamá Vale Tiene que estar De freezer De freezer ¿Vale? ¿Ojito freezer? ¿El drone de freezer? ¿Cai full freezer? ¿Ese cuál es? Y mi gente Quiero hacer más este reto Para traeros más clips Y tal Pero tenéis en cuenta Que es complicado No matar a la gente Igualmente tengo que decir Que durante todo el tiempo Que estuve haciendo esto Que fueron varias horas Me divertí muchísimo Haciéndolo O al menos Intentándolo Pero bueno Mi gente Si queréis más retos como esto Por supuesto Dejadme en los comentarios Que queréis que haga Sin más Un pecer Y hasta mañana Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo